Muy buenas chicas, muy buenas chicos, soy TVPrieto y estamos en una nueva noticia Atentos todos porque se ha detallado por fin el contenido del pase de temporada de Star Wars Battlefront Atentos porque dará acceso a 16 mapas, 4 nuevos héroes y villanos, así como más armas y modos de juego EA ha concretado los contenidos adicionales que dará acceso a este pase de temporada Su precio rondará los 50 euros, sí, 50 euracos Y entre los contenidos más destacados se incluirán 16 mapas adicionales Que en algunos casos estarán ambientados en nuevas localizaciones de las nuevas películas Y también habrá, de la nueva película que van a estrenar ahora en diciembre También habrá 4 nuevos héroes y villanos, así como otros tantos modos de juego Y más de una veintena de armas adicionales, vehículos y otros extras típicos del universo Star Wars Con el pase de temporada los fans tendrán un acceso anticipado de 2 semanas a todos los contenidos Y en los próximos meses se darán a conocer detalles más concretos sobre estos nuevos contenidos Muchísimas gracias a todos por estar ahí Como siempre informando la última, like y favoritos y nos vemos en la siguiente Chao Chao